bienvenidos bienvenidos a una edición más de tomando el aperitivo com y aquí estamos y vamos a hablar como últimamente estamos haciendo de temas diversos y hemos traído una persona amable simpática profesional que nos va a acompañar y que se llama maría jesús jiménez lo del gómez serranillo con guión también me lo sé que me lo ha aprendido pero bueno esta es otra historia hola qué tal estar aquí bueno pues también está la copresentadora o presentadora oficial de este programa que es nada más y nada menos que que echaba ría que tal estás que va que va bueno vamos iguales como es como si fuera bueno lo que somos hermana para mí es un placer estar hoy con mi profesora que ya hablaremos de todas las cosas que me ha apoyado en mi vida y me ha ayudado y ante todo es como mi hermana mi hermana mi hermana querida gracias gracias a vosotros lo más gracioso es que tenéis las mismas gafas pero con el color del pelo a juego sea bueno pues lo primero hola a todos encantado de estar aquí con vosotros este ratito tenía ganas de poder estar un ratito ya con vosotros y para mí es un placer lo primero dar el pésame a todas aquellas personas que están teniendo han tenido la pérdida o que tienen personas todavía en el hospital con esta enfermedad y bueno ahora voy a hablar un poquito de mí yo soy formadora soy docente especializada en comercio y marketing normalmente imparto certificados de profesionalidad lo que siempre se ha conocido como los cursos del sepe que son a nivel tanto nacional como europeo y además trabajo pues con cursos de trabajadores también que también normalmente son del sepe y luego aparte pues otra vez me contratan empresas lo que antes era la tripartita y bueno en realidad es mi especialidad el comercio las ventas la implantación de producto el escaparatismo la atención al cliente las habilidades comerciales todo lo que sea venta me encanta y sobre todo me encanta impartirlo y trabajar con gente de eso me consta de eso me consta trabajar con gente y ahí es que está el secreto de ella esa esa que ana que le pone a toda su clase ese entusiasmo que transmite que ahora vamos a ir hablando no voy a hablar no voy a hablar porque entonces me lío hablando yo mariano arranca tú porque si no sabes que yo no paro no contarme contarme cómo nos conocisteis porque evidentemente hay una relación por la moda o por los cursos o por algo no y yo quería saberlo personalmente quería saberlo no te creas que bueno yo de moda lo único que conozco es que he trabajado seis años en una tienda de ropa es la única nos hemos conocido en un curso yo empecé a hacer como profesora el certificado era si no me equivoco gestión comercial de ventas eso es gestión comercial de ventas mi primer curso contigo algo impactante algo que me cambió ahí empezó a cambiar mi vida ahí empezó a cambiar mi vida no sé si estoy enfocada mariano para yo poder hablar un poquito de eso o dejo que tú termines la presencia como me conociste chus no no habla habla pues esto es que de verdad me da mucha mucha alegría me emociona contarlo porque aquello fue impactante aquello fue impactante la verdad este bueno hecho lo voy a decir la verdad yo siempre digo la verdad como soy porque es lo que soy y me encanta también de saber que que es bonito siempre esforzarse y que nunca es tarde que nunca es tarde para aprender y yo era muy mala en el colegio cuando era pequeña malísima pero malísima no le prestaba atención y yo creo que era un problema entre los profesores que no había esa comunicación tan 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 fluida tan tan buena como yo la tuve con chus entonces yo iba aterrada este curso ya con la edad que yo tengo y digo yo bueno voy a hacer este curso porque yo sé que me va a ayudar estaba en el paro en ese momento y digo yo esto me va a servir a mí para hablar lanzarme y justo justo entré a las clases y fue como un choque un clic genial fenomenal y una pena que no pude terminar el curso con ella por ciertas circunstancias pero porque por una circunstancias maravillosas esta esta mujer cuando empieza a dar un curso te da un ánimo te eleva y te impulsa a que si no tienes trabajo en ese momento te salgan los trabajos porque lo que te inyecta esa inyección que te inyecta de energía y de decirte tú puedes tú puedes y la manera como explica las clases y la manera como absorbe todo lo que te explica es mágico lo que pasa y justamente no terminé el curso pero fue el primer curso porque hice seis con ella luego y tuve que interrumpir el curso porque empecé a trabajar empecé a trabajar y ahí fue donde empezó a donde tuve el cambio espectacular en mi vida en ese sector de marketing empresarial sigues tú bueno el ingreso ya estaba hecho y se ha notado no esa manera tan bonita tan cercana que tiene de de verdad de enseñar y de hacer que uno aprenda las cosas de una manera tan simple yo tengo a ver yo me construí mi propio método de trabajo y creo que lo más sencillo tiene chuleta te veo que tiene chuleta te lo ponía teleformación con lo cual no ha empezado por ahí bueno no me va a servir de nada no 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 es una cosa que no quiero que no explique un poquito más adelante porque es en realidad en lo fuerte tuyo la teleformación me encantaría que nos explicara cómo es el tema bueno primero hablo un poquito del método a ver yo creo que cuando yo trabajo con adultos parto de que muchas veces los adultos traen unas creencias que acaba de decirnos las que hay yo era muy mala en el colegio es esa planta total empezar a formarte es aplastante entonces yo lo que hago es decirles no da igual lo que habéis vivido vosotros tenéis unas experiencias y lo único que tenéis que tener unir vuestras experiencias a los conocimientos que yo os voy a impartir cuando ellos crean esa conexión es cuando ellos empiezan a avanzar si ellos piensan que estudiar no les va a servir de nada efectivamente no les va a servir de nada sin embargo si eso lo unen a estas experiencias que ellos tienen y sobre todo mi función aparte de los contenidos es que ellos empiecen a creer en ellos mismos yo trabajo mucho con desempleados o con gente que quiere cambiar de trabajo entonces eso es fundamental que nos conozcamos con nuestros pros y con nuestros contras no pasa nada que no sepamos hacer cosas pues podemos aprenderlas pero si no somos conscientes de ella no las vamos a mejorar sin embargo también hay que saber lo que se nos da bien yo enseguida a Kei cuando la conocí yo la vi es el desparpajo que se la nota y yo decía te vende hielo a un esquimal sin ningún problema claro y estaba centrada nada más que en el tema comercial digo si tú vales para el comercio digo pero cuántas personas con tu edad físicamente están como tú un porcentaje muy pequeño de la población entre cero y nadie está así entre cero y ella entonces yo le dije eso lo tienes que explotar si yo soy una persona que mi hándicap cuando yo empiezo una clase y cuando doy las clases es hacer sencillo lo complejo en el caso de que yo veía claramente que era el modelaje digo estás perdiendo tiempo y dinero y eso no se puede consentir pero igual que me llama Kei me llaman muchos alumnos diciendo eres mi ángel de la guarda porque me ha salido trabajo no, lo que ha cambiado es la actitud de los alumnos yo sigo pensando en el tema de la lotería tenemos que ver ese tema pero luego ya no si te cuento las veces que me ha tocado la lotería insistirías a mi me ha tocado hoy me ha tocado 100 euros y me ha sorprendido no, de verdad Mariano si, en una bonoloto pues felicidades que bueno, que bueno que fluye rápidamente en una terraza es el trabajo para mi mi mayor lotería es trabajar porque me hace feliz y cuando yo he tenido trabajos en los que no he sido feliz con lo cual puedo comparar y puedo sopesar y estoy muy muy agradecida a poder impartir clases muy agradecida porque me hace feliz y sobre todo los alumnos me aportan muchísimo más decías hablamos previamente ayer porque yo he tenido una semana entre mal y peor porque se me puso mal la lunita y todo pues todo gira evidentemente en ella lo siento gracias a Dios está ya bien no, está muy bien no quiero decir pero el problema es que nos pusimos muy nerviosos siempre nos ponemos muy nerviosos con todas estas historias tiene 10 años y no pude hablar contigo hasta ayer y entonces al hablar me contabas que precisamente la teleformación nadie hacía teleformación hacía excursos nadie asistía y ha habido de pronto un boom con esto y evidentemente el mundo ha cambiado y por ahí van las cosas claro efectivamente a ver yo me encanta presencial o sea yo creo que como lo presencial a la hora de llegar a los alumnos no hay nada pero sí que hay que adaptarse a las nuevas tecnologías a los nuevos tiempos y sí que es cierto que hay que ver las ventajas de la teleformación entonces yo ya hace tiempo que me saqué el curso de teleformadora para poderlo impartir yo pero se me caían todos los cursos yo tenía mucho presencial pero teleformación oye mira te hemos concedido el curso de prestación curso de dirección de equipos varios no no salía ninguno sin embargo bueno yo estaba dando un curso presencial cuando pasa todo esto yo estoy trabajando en Madrid se corta todo y yo lo que he aprovechado este confinamiento porque hay es muy importante aprovechar el tiempo y dejar de quejarnos que no podemos meter en la queja pero no solucionamos nada yo y que lo sabe he estado todo el día estudiando la plataforma de Zoom Sky Moodle todas las plataformas para cuando a mí me llegara el momento de decir Chus tienes una teleformación yo estar preparada y efectivamente me ha llegado y la semana que viene empiezo con dos cursos que iban a ser presenciales y los han pasado a teleformación para trabajadores que ya aprovecho porque uno lo tengo cubierto que es el de herramienta bueno tengo cubierto el de estrategia y comunicación empresarial sin embargo me quedan plazas en herramientas tecnológicas al servicio de la gestión comercial que trata tanto de la planificación comercial de los objetivos el argumentario de venta la segmentación del mercado y lo que es muy muy importante ahora mismo las nuevas tecnologías adaptadas al comercio vamos a hablar de ello en la segunda parte con esto significa que la primera parte se acabó que evidente tan cortita como siempre ¿cómo? ¿cómo? muy cortita como siempre no solamente lo llevamos sino lo hemos comprenasado ampliamente entonces yo voy a recordar que se suscriban se suscriban y que vengan con nosotros a este programa que no tenemos minuto de oro porque no emitimos en directo pero si no seguro que teníamos minutos de oro Tenemos caza de oro. Tenemos caza de color oro. Eso, vale. Ahí tenemos el minuto de oro, señores. Lo hemos conseguido esta vez. Volvemos ahora mismo, no se me vayan, vean los consejos, que además va a pegar un cambio en junio, o a mediados de junio, cuando consigamos llegar. Brutal, porque gracias a ustedes nos han entrado muchísimos nuevos anunciantes. Y se lo cuento a la vuelta. Bueno, no, va a seguir hablando Chus y Kei. Yo me callo y ya se lo contaré en otro programa. Ahora volvemos. ¿Se ha suscrito ya? ¿Se ha suscrito a Coaching Gold Radio y Televisión? A Radio TV Golf, a Televisión Golf, a Epic Española. Suscríbase y dale a la campanita. Tenemos nuevos sponsors, como pueden ver. Y sin duda, Glen Muir, Glen Muir 1891, es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido. Glen Muir es sin duda la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf. En hombre y en mujer. Y también para niños. ¿Se están buscando muebles para su casa, para su negocio? ¿Necesitan muebles con urgencia y además de una calidad extraordinaria? Artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca, también de Toledo y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal. ¿Están buscando una propiedad aquí, en la Larganiza, en Oviedo? ¿Están buscando una propiedad en cualquier punto de España? Centuri 21 y específicamente Centuri 21 Antilla, con dos agencias en Madrid, se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo. Una página web un poco difícil. Centuri, acabo en Y, 21, con número, punto es, barra agencias, barra Antilla. Visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten y llamándoles a ellos también. Escuchas y ves. Coaching Golf, radio y televisión. Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dicen en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente, con una cochera llena de ropa, haciendo toda la ruta de España y Portugal, vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf, actualmente, es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 35 53 WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctenos, síguenos en redes sociales. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, claro. Pero me lo ves y lo oyes y lo escuchas. Pero no es nada forzado, ¿eh? No, no me mantes a golfi. Gracias, hasta luego, chao. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Necesita unos zapatos cómodos para jugar al golf, que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio, porque son zapatos válidos en cualquier sitio, en cualquier ocasión. Eco, eco sin duda es el mejor zapato para usted, señor, para usted, señora, y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos. Eco, zapatos, los mejores sin duda. Está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf. Ofelia T es la marca. Van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores calidades. No se pierdan la posibilidad de tener, además, merchandising para su empresa a través de Ofelia T. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston, sin duda, las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf. Pero específicamente, la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. ¿Está buscando mesas y sillas para su casa? ¿Para su negocio? ¿Para su despacho? Pues se lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España. MesasSillas.es. Visita en la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesite. Aquí estamos, segunda parte. Ikei ya no está fumando, así que no hay problema. Podemos empezar. Vapeando. Oye, te habías quedado ahí pendiente, Chus, del tema del curso este que todavía no has llenado. Y yo te he preguntado de récord el tema de, bueno, cuánta gente hay y tal. Pues yo creo que es muy importante porque se está haciendo una teleformación. Yo hice un curso de director de seguridad porque estaba dirigiendo una división de una multinacional y necesitaba hacerlo porque se necesita el título en cuestión. Entonces había clases presenciales, a las cuales no había falta ir, y también clases por teleformación. Y era un coñazo porque era un tipo que se sentaba, colocaba en una pizarra, empezaba a contar aquel rollo y a mí me aburría. De hecho, me estudié dos mazacotes así de gordos y pasé de todo. Pero eso no es lo que estás haciendo tú. Y además no va a contar aquel rollo. Claro, correcto. Yo voy a hacer una aclaración en la diferencia entre teleformación y aula virtual. La teleformación es que tú te apuntas a un curso, tú no tienes ningún profesor, solo tienes un tutor de apoyo donde tú le vas haciendo preguntas y tal, como mucho hay un foro y normalmente no conoces ni al tutor. Eso es la teleformación pura y dura. Yo lo que he pedido y estamos de acuerdo que voy a hacer es un aula virtual. Las clases estas que se están haciendo tanto de gimnasia en directo, en streaming, pues ese tipo de formación es la que yo voy a dar porque en realidad unos contenidos se dan y ya está. Sin embargo, yo creo que ahí la labor del docente es donde puede llegar a los alumnos. Yo trabajo, en mi método, yo trabajo siempre con tres áreas. La visual, la auditiva y la kinestésica. ¿Por qué? Porque cada persona somos diferentes. Yo soy una persona muy visual. De hecho, ayer te comentaba Mariano que yo me tengo que escribir las cosas porque las tengo que ver. El 90% de la gente necesita verlo, sí. Hay personas que de hecho estudian con los cascos puestos porque necesitan escucharlo. Y hay otras que practicando. No, déjame que yo lo haga que es cuando yo me entero de cómo se hace. Yo trabajo las tres formas. ¿Por qué? Para llegar a todo el mundo. Porque cada persona es diferente. No es mejor el que es visual o el que es auditivo. Cada persona lo que sí que tiene que saber es del tipo que es. Entonces, yo trabajo con los tres métodos. Yo siempre hablo, pongo diapositivas, que creo yo normalmente en PowerPoint, que es bastante sencillito. Y también, después, ellos tienen que hacer las prácticas. Si es un escaparate, tienen que crear un escaparate. Si es una implantación de productos, crean implantación de productos. Si es un ejercicio, ellos lo hacen. Entonces, así yo creo que es la mejor forma de trabajar con el adulto. Y tienen que ser las clases... Hago muchas preguntas, ellos contestan. Y creo que es el mejor método. Y eso, gracias a las nuevas tecnologías como Zoom, que estábamos hablando, Skype, la que tiene Moodle, que es la que voy a utilizar yo, se puede realizar. Antes esto no se podía hacer. El poder interactuar con los alumnos hace unos años no se podía hacer. Pero ahora lo tenemos y hay que aprovecharlo. Exactamente. Es ahí donde yo veo que tienes mucha fuerza. Cuando conectas con los alumnos, te conectas bastante bien, le haces llegar. Las clases no son unas clases planas, como esto, lo explicas y ya está. Sino que construye una historia en ese momento para que el alumno lo pueda practicar, lo pueda ejecutar, como si fuera un examen en el momento. Entonces, lo cual queda aprendido, queda dentro, incultado, dentro de tu conocimiento. Y eso fue lo que a mí me ayudó bastante, porque yo, de verdad, es que soy muy dispersa. Me pierdo. No puedo estar escuchando a una persona todo el tiempo ahí, explicando, explicando, y ya está, porque la mitad de lo que he explicado al principio ya se me olvida lo último. Pero tú en cada paso vas construyendo, vas construyendo, vas haciendo un ejercicio, que lo construyan ahí mismo, que lo hagan, que lo expliquen. Entonces, claro, es como si uno mismo estuviera también involucrado dando la clase contigo. Y eso es lo maravilloso que tiene, esa conexión tan bonita. Y el grupo de gente que se conectan en los cursos, que es impactante, porque hay de todo. Viene de todo tipo de personas. Y muchas personas con problemas, porque estos cursos, a veces venimos con trabajo, o personas que no están trabajando. Entonces, esas personas normalmente, pues, tienen problemas, porque en esas circunstancias están pasando por circunstancias malas, y le afecta bastante. Y tú haces que esas personas en ese momento se olviden de eso, y le da esa oportunidad, y le da esa confianza de que sí lo pueden hacer. Y la verdad que eso es un mérito, un mérito de tu parte, la forma como inspira, inspira. Que el alumno también se conecte con el compañero de al lado. Tu manera de trabajar con los alumnos, que uno al otro trabaja en un punto. Se arma un compañerismo ahí, se construye un compañerismo ahí impresionante, que también es muy difícil, ya a la edad de ciertas personas mayores, y eso que cada cual tenemos nuestra diferencia. Pero no es mi opinión, es la opinión que yo he captado de todos los alumnos, que he compartido en cada curso que tú has dado, y que, de hecho, nos mantenemos en contacto después de las clases. Hacemos grupos, hacemos grupos de teléfono, y que estamos conectados siempre en diferentes cosas. Nos ayudamos, porque luego en cada área de cada persona que ha trabajado, o trabaja, o va allí para aprender y formarse en lo que ellos quieren hacer en su vida, nos ayudamos, nos ayudamos unos a otros. Pues mira, tú estás vendiendo esto, pues yo estoy dando... Increíble, es increíble, eso es lo bonito. Yo lo que sé es que yo no he parado de trabajar después de que empecé los cursos contigo, de que me ha servido muchísimo, muchísimo, muchísimo de los conocimientos que me has dado, y que es algo contagioso, porque me acuerdo que fui una vez, a un spa con una de las alumnas que compartí con ella, y estábamos en el cuarto de Steam, y había una persona oyéndonos hablar del curso, con aquel entusiasmo, con aquella cosa, pero ha visto lo que ha dado, ha visto que es buena la clase, y la muchacha nos dice, bueno, perdona que no he podido evitar oírle, ¿me pueden decir dónde que se coge esos cursos? Porque parece que la profesora que tenéis es maravillosa. Y la verdad que sí, la verdad que, Chus, es un placer hacer el curso contigo, de verdad, yo he aprendido mucho. Seis, seis diplomas. Y los que te quedan. Los que me quedan, y los que me quedan. Y la cosa es que todo el mundo la sigue. Ella arrastra, así sea a dos horas de Madrid, así sea fuera de Madrid, y la gente la sigue. Una vez que haces un curso con ella, ya quieren seguir con ella. Entonces, eso es algo impactante. Eso es algo... De hecho, lo que me ha ocurrido es que no he llenado el segundo curso, porque es para trabajadores. Y ahora, como están las cosas así, yo no puedo entrar... No, estás trabajando... No, lo siento. A ver, no es que sea nada mágico. Hay algo muy importante. Yo, en mis clases, es un espacio limpio. No voy a permitir una falta de respeto a nadie. Solo se puede hablar... Si se habla de un compañero, es para fomentar aquello que le ve bueno. Entonces, eso a las personas, sobre todo a aquellas personas que ven unas circunstancias especiales, porque yo he tenido alumnos de 60 y 65 años. Entonces, esa gente no debería estar haciendo un curso, debería estar trabajando. Entonces, es muy duro. Es muy duro para esa persona. Y hay que ser consciente. Y que esas personas van a venir enfadadas. Entonces, yo no tengo que agarrarme a ese enfado. Yo tengo que ver lo positivo que tienen ellos y que ellos vuelvan a creer. Y sobre todo, fomento mucho el hacerse su propio... O sea, el hacerse autónomo, su propio trabajo, el crear. Porque esto nos puede dar el... Yo es que sé hacer bolsos, por ejemplo. Y te haces tu tienda online de bolsos y luego a lo mejor te da para abrirte una pequeña tiendecita. Y eso te va a dar de comer. Sin embargo, el estar dando vueltas en casa... No, mi madre siempre dice, la casa tocina. Y es así. Hay que moverse y adaptarse a los cambios. Yo se lo digo siempre. Y si lo digo, es porque es algo que yo he hecho. O sea, yo he cambiado mucho a lo largo de mi vida profesional. He tenido que cambiar mucho y lo seguiré haciendo. Y yo sigo formándome. Y yo sigo estudiando. Porque nunca hay que parar. Siempre hay que avanzar. Y ser previsores. Si yo no hubiera sido previsora cuando yo hice el curso, hoy en día no podría tener trabajo. Porque estaría todo parado hasta septiembre. Entonces eso hay que verlo. Y hay algo que ahora mismo no tiene nada que ver con la teleformación, pero que tú conoces bien, Mariano, y que yo quiero fomentar, que son las páginas web. Sí, sí. El comercio, el pequeño comercio, tiene que tener su venta online. Si el pequeño comercio hubiera tenido su venta online ya instalada, no hubiera sufrido tanto el batacazo que hemos sufrido. Y el grande, ¿eh? Tampoco era, no sé, Lefty o Zara. No te venden. Hay que ir a recoger directamente. Eso está cambiando. Me contaba alguien que yo te lo comentaba, además. Me parece. Sí, sí. Te lo comentaba, yo creo. La tienda online de Mau, de Mau, San Miguel, pues tenía una persona o dos personas en un turno de ocho horas. ¿Vale? Con todo esto han pasado a seis personas por turnos de 24 horas, de ocho en ocho. Entonces, ha sido brutal. Seis personas por turno. El consumo, y eso no va a volver atrás. Porque el miedo a entrar a un bar, el tema de todo eso va a afectar al pequeño comercio, va a afectar a la hostelería. Pero lo que no va a cambiar es que la gente nos hemos acostumbrado a comprar habas, jamones y cervezas. Y nos da seguridad por internet, con las matizaciones de tener cuidado cuando lo estás comprando. Y eso no va a ir atrás. Y lo que necesita es un incremento en páginas. Os voy a cortar por un motivo muy sencillo. Ha sonado, estamos en tiempo, pero es que me acaba de saltar hace mucho tiempo que nos quedaba diez minutos de zoom. Con lo cual creo que tenemos tres. Tres, 45. Ya ves, ves, ahí lo tienes localizado. Entonces, si os parece, lo cortamos aquí en la segunda parte y os mando una nueva invitación de zoom. Y ya nos comentas, por ejemplo, a mí se me ocurre, a todos nos han dado que cuando hemos tenido que dar clase o formación, hemos recibido cursos de técnicas para presentaciones, presentaciones eficaces, tal, moverte por el auditorio, la manera, tal. Y ahora, ¿cómo se hace esto? Ay, eso es verdad. Eso quería hablar yo también. Pues mira, acabamos de darle el tema del lenguaje verbal, efectivamente. ¿Quieres que coja una mascarilla, me ponga una mascarilla y me explique también con mascarilla? Me parece muy buena idea. Volvemos ahora mismo confinada directamente, chus. Creativa como siempre. Volvemos ahora mismo, no se vayan y mírenme los consejos y síganlos, por favor, que son buenos. Chao, hasta ahora. Les he dicho una cosa. Suscríbase a Hípica Española, pero suscríbase. Y también a Coaching Gold Radio Televisión, Televisión Gold y, por supuesto, a Radio TV Gold. ¡Ay, me caes! ¡Ay, me caes! ¡Me caes! Puede ser un lince y mejorar su juego, mejorar su hándicap y jugar muchísimo mejor que yo, pero además con unos palos maravillosos. Lince es la marca. Con ello mejorará muchísimo su juego y su hándicap porque realmente son unos palos extraordinarios. Están buscando unas redes sociales virales, que les lleven al mundo de Internet, que les visibilicen en Internet, que les viralicen en Internet. Están buscando una página web. Lo van a encontrar en mi negocio web. Mi negocio web es una organización familiar, porque somos mi mujer, mi hija y yo, pero que lleva las redes sociales de Acte Nueva, el de Río Cerezo, de Green City, de la fábrica de mesas sillas, de Puma 4, de Campamento de Fútbol.com, de Coaching o Radio y Televisión, las mías personales. Tenemos mucha experiencia y les va a gustar. Por favor, contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio web. Hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al golf latinoamericano, al europeo y también al español. ¿El español también? Sí, sí, el español también, porque yo escribo en esa revista. Bueno, unas veces mejor, otras veces un poquito más atinado en el artículo, pero siempre van a encontrar a los mejores columnistas e incluso a mí, que no lo soy, pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucho de práctica. Visiten soygolfista.com.co ¿Vale? Y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia. Hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf, Ajit. No hit, Ajit. Ajit es mundialmente conocida en gorras, en viseras y en sombreros para golf. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete. Te vas a divertir. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual Que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias, novedades mundiales Videos, descripciones, consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Chao, chao Oye, Verónica, te voy a decir una cosa ¿Tú escuchas y ves coaching o radio y televisión? Hombre, claro Todos los días, a menudo Hombre, todos los días no Tampoco te pases De vez en cuando Muchas gracias, muchas gracias Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Oye, suscríbete Suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión A Radio TV Golf A Televisión Golf Y por supuesto A... Ahí lo tenemos Tercera parte Y bueno Y una parte importante además Porque ustedes llegan hasta el final Tenemos un 90% superior De retención de audiencia Así que Ahora vamos a contar Cómo dar un curso con mascarilla Salía Veía el rey en el día de las fuerzas armadas Que era una imagen similar a la tuya Con la mascarilla Y todo el mundo que estaba en el programa Estaban todo el mundo con mascarilla Cómo das un curso O cómo das algo así Porque el futuro lo tenemos ahí Bueno, el lenguaje no verbal Es el 80% de la comunicación Entonces Incluso más Ya hay gente que habla incluso del 90% Del 95% Con lo cual no es lo que digo Sino como lo digo Os habréis fijado que yo utilizo muchísimo las manos De hecho A mí me hace mucha gracia Porque los periodistas que dan el tiempo Los meteorólogos Utilizan también muchísimo las manos Y es la forma de llegar Es un complemento entre la mirada Que es fundamental Tenemos que hablar con los ojos Y tenemos que hablar con la expresión corporal Si a mí me está faltando Toda esta parte de mi cara Yo tengo que completarla Con la... Si yo hablo de subir Pues yo tengo que subir Si hablo de hacer un conjunto Yo tengo que hacer un conjunto con las manos Es la forma de complementar Esa ausencia De esta parte de la cara Que es fundamental Y los ojos Solo con la mirada Se puede hablar perfectamente Sin necesidad de... El otro día estaba en un sitio Y hablaba con una persona Con un notario Que suelen ser serios Y muy responsables Pero se rió Y lo noté en los ojos Lo que tú estás diciendo Dije, tío Te acabo de ver No eres un amigo Jugamos al gol Esto Te acabo de ver Que te estás riendo Es la primera vez Que identifico algo Una sonrisa Con alguien con mascarilla Todo se puede marcar En los ojos Efectivamente Claro Es muy conocida En telemarketing La sonrisa telefónica Cuando estamos hablando Con una persona Se sabe perfectamente Si se está riendo Y nos lo estamos viendo Pues eso es lo mismo Que tenemos que conseguir Con los ojos Ser expresivos Cuanto más expresivos seamos Imaginaros que yo estoy así hablando Y con este tono No se me entiende nada Absolutamente nada Sin embargo Si yo lo complemento Con las manos Y con la mirada Se me va a entender perfectamente ¿Y cómo vas a hacer esos cursos? Ahora Hablábamos precisamente De forzar las manos Forzar la mirada Las tres dimensiones Todavía no lo hay Que pronto ocurrirá Quiero decir Ya está Sí, sí, sí Hay una película De Tom Handia Que hablaba de vender eso Un Skype tridimensional Y a través de hologramas Que además Él decía En un momento De la película Que es que además Lo tenía que vender Porque si no En dos o tres años Esto ya habría Muchísimas competencias Y a nadie le interesaría Pagar la pasta gansa Que significa Pagarlo al principio Claro ¿Cómo es esos temas? Pues Se pueden seguir complementando Las tres partes Si yo pongo una diapositiva En la que En lugar de estar Viéndome a mí Están viendo una Una diapositiva Muy visual Con poco texto Y con imagen Y luego Yo quito esa diapositiva Y mis explicaciones Se va a entender perfectamente Perfectamente Porque además Yo estoy hablando Ya vuelvo a tener las tres Y después ¿Qué les va a tocar? Venga chicos Vamos a trabajar un poquito Vais a hacer tal ejercicio Lo vais a practicar vosotros Ahí ya se va Se va a casi tapar Ese Ese contacto Presencial Porque en realidad Sí que estamos teniendo Ese contacto presencial Y me gustaría hacer un llamamiento Que veamos Como están los cielos Ahora que estamos en las casas O sea que Yo soy partidaria Tanto en teleformación Como en teletrabajo Que sea mixto Que sea una parte presencial Y que sea una parte De teleformación Porque también es una forma De Tanto a la gente Que trabaja en casa De poder decir No tengo que ir Todos los días A la oficina Estamos quitando atascos Contaminación Etcétera Como la gente Que está haciendo un curso Aparte de todos esos motivos Es una forma También de meterse En las nuevas tecnologías Porque hay gente Que todavía no las domina Y es fundamental Es verdad Cada vez hay más Analfabeto tecnológico Y sorprende Gente con titulación superior Y tal Que dicen No, yo es que Lo de la tecnología Es que pasó Sí, pero es tu vida Desde el momento Que abres un teléfono Ya es todo tecnología Con lo cual hay que Y ahora el tema Por cierto Una pregunta que te quería hacer Es más costoso Quiero decir Como esfuerzo físico Que la formación Siempre lo conlleva Una teleformación O una formación física Pero con diferencia Peor, ¿verdad? A mí me consta, sí Es como sobreactuar Porque tienes que llegar Claro Sin embargo Si tú estás de pie Yo las clases Siempre las doy de pie Nunca las doy sentada Las clases las doy de pie Yo me pasé Yo en el momento Que me muevo de mi sitio Ya consigo Que los demás se giren Claro Aunque están mirando Ostras, que viene Yo me voy a mover Pero yo aquí Si me muevo Me voy de la imagen Es cierto, es cierto Pero es acostumbrarse Como todo No, no Y es el futuro Lo que estábamos hablando Y muchas, muchas más cosas Más que va a haber ¿Por dónde van esas cosas Que va a haber? ¿Verdad? No, no, cuenta aquí ¿Qué te cortas? No, ahora Ahora me encantaría saber Si Ya le sorprendí a mí Que estuvieras tan callada Pero esta es una historia Es que con Chus Con Chus Con Chus me pongo nerviosa Porque es mi profesora Y todavía estoy acostumbrada A oírla A oírla Y a cantarla Y además como en los cursos Siempre Porque te dan las clases De una manera tan amena Y tan bonita de comprender Y fácil Que a veces Como que te transporta Como si tuvieras en casa Y tienes el compañero al lado Y le hablas al compañero Y ella sigue aplicando la clase Y te queda mirando Y te deja que sigas hablando No pasa nada Sigues hablando Porque lo hace de una manera Tan fácil de entender Pero Y se nos va un poquito la olla A los estudiantes Y empezamos a hablar Y ya se queda así Mirándonos Y todo eso Y digo yo Uy Aquí es mejor Que hay que poner atención Porque luego viene Con una trampilla Luego viene con una trampilla Sí, porque Es una persona Que no se enfada de nada Siempre hay algún listillo Porque lo he notado En alguno de los cursos Que me he dado Siempre hay un listillo Que quiere ser el profesor Que es el que más sabe Que es el que quiere saber más Que la interrumpe Lo he visto Que la he interrumpido Muchísimo En alguna clase Y ella no Ella se lo toma Todo muy calmadamente No dice nada Deja que esa persona Se explique Deja que él De sus conclusiones Deja que ver las clases Si quieres Mira te doy Diez minutos de clase Y explícala tú Y no pasa nada Y yo dije Y luego Cuando ella toma Esa revancha De contestar Muy calmadamente El otro se queda como Perdona Entonces Esa magia que tiene De explicar la clase También Entonces yo Mejor oigo Cuando ella está Oigo Porque yo sé Lo que me viene después Yo sé lo que me viene después Es muy fácil Pero no tan fácil No te lo pones tan fácil Te lo hace creer Te lo hace creer Parece Parece que es fácil Parece que es fácil Pero como no escuche Pues vuelvo Paga las consecuencias ¿Cuáles son los próximos cursos Que vas a tener Y dónde ¿Dónde te pueden encontrar Los estudiantes? El próximo que El próximo que voy a dar Que os digo los requisitos Porque creo que no los he nombrado Es para la Comunidad de Madrid Para trabajadores Es trabajador por cuenta ajena Trabajador por cuenta propia O autónomo Incluido a las personas Que se encuentran En situación de ERTE Que si yo estuviera En una situación de ERTE Aprovecharía Aprovechar el tiempo Lo que decía Lógicamente Y es para FENXA Lo de letreo E-F-E-M-X-A FENXA ¿De acuerdo? De todas formas Voy a dar mi correo electrónico El de formación Por si hay alguna Por si está interesado Y no puede entrar en este Y puede a lo mejor Entrar en otro curso Que es M-JESUS Formadora Arroba Gmail Punto com Repito M-JESUS Formadora Arroba Gmail Punto com Que pasa que si está interesado Yo los próximos cursos que dé Puedo mandar información Claro Con quien suelo trabajar En Madrid Con enseñanzas modernas Con EmprendeFP Que está en Humanes De Madrid Pero tiene centros En Alcorcón Tiene centros En Fuenlabrada En un montón de sitios Que me pierdo ya También formación Y docencia En Talavera Trabajo En la zona de Toledo Con Autoscuela Tajo Formación Suelo colaborar Con Secretariado Gitano Con la ONCE Además es un sector Que me encanta La ONCE Es el grupo Inserta Que es el grupo social La ONCE Que se trabaja Con discapacitados Eso Eso Si imagináis Lo que yo puedo Aprender Porque yo suelo Trabajar Con discapacitados Físicos Es decir Una persona Que ha tenido Una lesión de espalda O que ha tenido Un accidente Y le ha cambiado La vida Y yo de esa gente Aprendo muchísimo Secretariado Gitano También colaboro Todos los años Siempre que puedo Y es un O sea Me encanta Me encanta Porque además Y también los niños Que ahora los tengo Un poquito apartados Porque soy profesora También de De apoyo De infantil Y primaria Y me encantan Pero claro No llego a todo Me he dejado Algún centro Que se me ha olvidado Pero bueno Normalmente Ah bueno Y Adams Adams El último curso Que hice Fue en Adam El descaparatismo Tres minutos Tres minutos Pues cuéntanos Cuéntanos Una pregunta Divertida Que siempre me gusta Preguntarle A todos los invitados Algo divertido Que le ha pasado Las cosas Que a veces Son inusuales En un curso Cuéntanos Algo Tengo una Que además Viene a cuento Con lo que está ocurriendo Muy graciosa Estaba trabajando con secretariado gitano Entonces Eran bastante jovencitos Con lo cual No se acuerdan de Epi y Blas No han conocido a Epi y Blas Y yo estaba impartiendo Prevención de riesgos laborales Lo que ahora nos parece Muy Muy normal Nombrar El Epi Pones un Epi Hace unos meses Hace un año Que lo impartís yo No era normal Entonces yo Para que no se le hiciera pesado En la parte de prevención De riesgos laborales Les dije Que tenían que hacer Un colás Y tenían que En lugar Tenían que hacer Uno físico Y otro en el ordenador Entonces ya viene Un alumno Y me dice Chú Que yo por más Que pongo Epi Me sale un muñeco Y digo Mira Pon gafas de protección Y seguro que Ahora sí Ahora sí Y en embargo Ahora le preguntas A las personas Que es un Epi Y lo saben perfectamente Fijaos Lo que es El cambio Y las necesidades Lo que antes No nos parecía Lo teníamos las personas Que tenemos alergia Ahora es indispensable Y es parte De nuestra lista De la compra Y otra anécdota ¿Me llega otra anécdota o no? Sí, sí Quedan dos minutos Bueno pues Estaba hablando De la comunicación Y la comunicación Ante el cliente Era la parte De atención al cliente Y pregunté Que era la asertividad Y llega una chica Y enseguida Me levanta la mano Y yo creo Que eres canaria O algo así Tenía un acento Yo creo que canaria Y dice Pues muy fácil Chú Tú llegas con tu cuñada Te pruebas una chaqueta Te queda bien Y te dice tu cuñada Acertaste Acertividad Es como Tuve que parar la clase Pero eso es lo bonito Lo bonito de muchas veces Como te dije Que llegan con A veces con un nivel Un poco bajo De inteligencia De conocimientos Y tú haces De todo eso Pues que se sientan bien Que lo disfruten Y que se olviden De la falta De conocimiento Que tienen Y que sepan Que para ahí Para ahí Es que Por eso han ido Ahí Para Para que Puedan aprender Es muy importante Reírse de un lobismo Porque sí Porque a mucha gente A mí me daba vergüenza A mí me daba vergüenza Es que yo decir Bueno estoy cogiendo Este curso No sé Cómo voy a hacer esto Oye ¿Key levantaba la mano O no la levantaba? ¿Key? No ¿Key te corta? Ah sí O sea Es la misma línea Que sigue ¿Key? De espera que termine Y luego Ah vale Vale Se queda callada Pero es que O sea Bueno Es ella O sea Es que es su esencia Es su esencia Entonces No podemos dejar Que pierdas esa esencia Que tienes De todas maneras El español Tiene tendencia A no levantar la mano No preguntar nada Y el latinoamericano Tiene esa tendencia Que es mucho más colaborativa Comunicativa Y más acertada Y además Yo he notado En mis clases Tengo muchísima gente Sudamericana Y muchísimo Extranjero De Rumanía Bulgaria Y sabéis lo que me dicen Los españoles No saben aprovechar Este tipo de curso Exacto Y además Están subvencionados Que no los tenemos que pagar Yo hago un llamamiento También a que aprendamos De todo el mundo Y a mí Es que a mí me encanta Aprender de todo el mundo Y te encanta Y te encanta La manera Como No vamos a llamar El sacrificio Sino Lo que pones Porque yo sé Que tú vives A las afueras Y dar un curso De esos A venir Desde tu establecimiento A Madrid Para dar esos cursos Que a veces te toma Muchas veces termina A las nueve de la noche Y coger carretera A las nueve de la noche Para conducir A llegar a las once De la noche A tu casa Eso quiere decir Que cómo lo disfrutas Con qué amor lo hace Y eso es muy bonito De admirar Chus Muy bonito de admirar Merece la pena Y cuando algo merece la pena Se sopesa ¿Merece la pena? Sí, pues se hace Lástima que se acabó El festival Pronto volveremos Con más diversiones Bueno, Chus Sabemos que te casa Esta última cosita Sabemos que te casa Ya en agosto Que esperemos que Estamos ya en la fase Ya De Tres O cuatro O cinco Si necesitas Dos mil quinientos Invitados Lo hacemos más público No te preocupes A ver Llegan los ingresos Y si no pueden venir Me vale Pero Lo he dicho Porque ¿Sabes por qué he mencionado eso? Porque mira Hasta qué punto Llega ella Que el último curso Que tiene Lo termina El día 31 de julio A las nueve de la noche Y se casa El primero de agosto A las doce de la mañana No, se casa En un campo de golf Que me lo contó Y ahí tenemos El campo de golf Recioso Muy recomendable Sí, sí Es un gran campo Además Esto Lo siento Se ha acabado No podemos seguir hablando Bueno, podríamos seguir hablando Pero no No da más tiempo Y además que los vídeos son gigantes Chus Ha sido un placer Espero que vengas más por aquí Y nos cuentes Qué es lo que haces En ese momento Y porque además Tiene una diversidad De cursos muy interesantes Kei No te has tomado Diamante hoy Tienes que empezar a pensar La posibilidad Sí, sí, sí Es que se me acaba De no tener tiempo De comprarlo Pero la próxima semana Diamante Diamante Mi vino preferido Y recuerda que has dicho Que te vas a tomar Una mariscada Si sobra algo Tío, ya sabes Mi dirección de casa Me lo mandas Ya está Así va Estaba explicando El tema online Exacto Señoras, señores Te quiero Que te amo Que muchísimas gracias Por haber estado Con Mariana Y que te mando Un beso enorme Gracias a ti Señoras, señores Después de estos momentos De emoción Y de cariño Inevitable En estos programas Porque así somos Y así nos gusta Volveré a Kei La semana que viene Volveré a Chus Cuando quiera Y yo a mí me tengo Que aguantar Dentro de dos días Y además Les voy a contar Muchas cosas En esta semana Así que no se las pierdan Cuídense Chao, chao Chao Adiós Hasta luego No, yo Esa pregunta Te viene a ti Ya tenemos una toma falsa Que nos hacía falta Te viene a mí Como yo hago el curso Más o menos sé Cuántas personas hay Pero tú que no lo sabes Pues empieza Por ahí ¿Tú qué haces fumando? Te likeos Sí, claro Que tiene mono Que ayer estudiaron La polia Que lo sello Ahora volvemos Allá voy ¿Puedo? Arranco Por bulerías Ya mismo Mejillones Mejillones Alcaba Mejillones Alcaba Mmm Que rico Yo cuando me entran Me pongo la mascarilla Y así no como Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online En español Con mayor audiencia Viralidad y éxito 730.000 personas al mes Interesadas en el golf El turismo La gastronomía Deportes Tres programas semanales Más de 550 en tres años Los mejores y más conocidos colaboradores E invitados en nuestros programas Sports en golf Con la bolsa al hombro Descanso Disfrute y golf Tomando el aperitivo con Parmotor Esquí en snow Finanzas en golf Hípica española Suscríbete en YouTube Te vas a divertir Amigos de coaching golf Muy buenas tardes Mías aquí en Colombia En Bogotá La capital de mi país Mi nombre es Rodrigo Camargo Y soy uno de los invitados Al programa de coaching golf Que dirige Mariano Puerta Desde España Les damos la bienvenida Porque es un espacio agradable Con todos los golfistas De Uruguay De Argentina De España De Colombia Y otros muchos países Invitados e involucrados En el tema Es que los golfistas Sabemos o creemos Saber de todo Y lo comentamos Con gracia Con humor Con Para producir un momento Agradable Y quererlo Y compartirlo con ustedes Acompáñenos Somos como ustedes Iguales Nos gusta el golf Nos gusta la vida Queremos disfrutarla con ustedes Bienvenidos a nuestro programa Necesita desarrollar su idea de negocio Aumentar sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma 4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Arte Nogal Empresa con amplia experiencia En la fabricación De todo tipo de muebles De madera maciza Con las mejores maderas Y especializados En la madera de Nogal Elegancia Robustez Y durabilidad Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad del mercado Al mejor precio Envíos a toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón Muebles de comedor Dormitorios Mesas y sillas Estanterías retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas Etcétera www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 WhatsApp Más 34 667-70-7842 Contáctenos Síguenos en redes sociales Centuri 21 Antilla Centuri 21 Antilla Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla Arroba Centuri21.es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir En tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar De la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching Especializados En mejorar El rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan Al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Si buscas las mejores mesas y sillas Para tu casa Tu despacho Tu negocio Y tu vida En la fábrica de mesas y sillas Las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas Con las mejores maderas Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado Al mejor precio Envíos a toda España www.mesas-sillas.es Teléfono 925-38-35-53 Móvil WhatsApp Más 34 667 70-78-42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Juego interior Juego interior Juego interior es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente Para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones de coaching de juego interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El bestseller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera Para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración Para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e e-book Español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para incrustar en webs existentes O diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización Permitiendo así distribuir en mapas o planos Las variables necesitadas Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión